Dentro de los servicios que presta el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ocaña está a trasladar a los pacientes con COVID-19 hasta el Hospital Emiro Quintero Cañizares, una labor que no ha sido nada fácil en este pico de la pandemia cuando los contagios aumentan de manera significativa. Sin importar el riesgo, desinfectan sus vehículos y utilizan trajes especiales para atender los casos. El Cuerpo de Bomberos, desde que inició esta pandemia, ha atendido muchos casos con personas con COVID-19. Se han hecho bastantes traslados hacia el hospital. Como ya toda la comunidad sabe, tanto el Hospital de Ocaña como en todo Colombia han estado bastante congestionados por esta enfermedad. Cuando nos llaman a nosotros para un traslado de COVID-19, pues ya el personal tiene que salir con sus batas, con su mascarilla, con una careta, con filtros, guantes, un gorro que se utiliza en la cabeza. Y aparte es una braga especial, antifluido que tiene el personal para poder salir a estos casos. A pesar de contar con una sola ambulancia, el Cuerpo de Socorro está disponible en las 24 horas para atender cualquier emergencia. Una sola ambulancia y nos vamos para un servicio, un accidente, cualquier caso, pues si nos llaman enseguida para otro caso, pues va a ser imposible atenderlo hasta que no se resuelva el caso que se está atendiendo. Ante el alto número de pacientes en el área de urgencia del Hospital Emiro Quintero Cañizares, sobre todo los fines de semana, el Cuerpo de Bomberos ha tenido que dejar la camilla, lo que dificulta la atención de otros casos. Lo que muchas veces nos queda en el hospital es porque el hospital está congestionado, más que urgencia, más que todo, ¿no? Bueno, llevamos un paciente accidentado o con cualquier enfermedad y nos toca dejarlo en la camilla montado porque no hay dónde acostarlo. Bomberos, pues se regresa con la ambulancia hacia la estación y pues si nos llegan a llamar para un caso urgente, cualquier caso de gravedad, no vamos a poder atenderlo porque no tenemos camilla. Bueno, esto no es echarle la culpa al hospital, es por la congestión que hay, pero tampoco que la gente nos ataque al Cuerpo de Bomberos porque no le atendamos alguna situación. Piden a la ciudadanía tomar conciencia con el autocuidado ya que el virus es una realidad. Diariamente el organismo de socorro atiende hasta tres casos de contagiados que son dirigidos al Centro Asistencial para Atención Médica.